En este año, mejor dicho, desde que está Mauricio Macri, es lamentable cómo se violan todos los días a los derechos humanos. Pero justamente este foro tan importante, donde vamos a defender esa democracia, donde vamos a defender el Estado de Derecho que ha sido vulnerado, donde vamos a, no a pedir, a exigir la libertad de todos los besos políticos. Bueno, justamente acá estoy en nombre de todas las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hace 40 años, hemos retrocedido 40 años en esa lucha inclaudicable que hemos tenido y que la que tenemos que seguir teniendo. Acá estamos juntos a los otros organismos de derechos humanos, sindicalistas, agrupaciones sociales. Esto es lo que hay que hacer y lo vamos a demostrar y hace rato. Que estamos unidos, que estamos todos juntos, que tomamos las calles pacíficamente. Nosotros, nuestro pedido de justicia, toda la vida sigue siendo legal, nunca por mano propia. La calle nuestra, la represión es de otros. Mirá, nunca faltan esos que toman la justicia por mano propia, pero ojo, que los árboles no tapen el bosque, ¿eh? Porque los otros días fue maravillosa, impresionante la manifestación y en ningún canal salió. Enfocaba a los que tiraban piedras directamente, ¿no? Así que vamos a seguir adelante, ¿eh? Las madres, al decir madres, digo familiares, abuelas, que llevamos 40 años de lucha y que demostramos que aún hoy, a pesar de los bastones de las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. ¡Losas locas! ¡Gracias!